Tuve que ir al psiquiátrico, güey, creo que fue la más loca Y pues fue por problemas de... Ahora sí queda drogadicción, güey, no sé para qué te voy a mentir, ¿no? Física y mentalmente pude haber valido madres, güey O sea, una persona más de la estadística que vale madres por meterse en ese pedo, güey Pero digamos que es el kinder de la cárcel, güey Es como, pues te paras a tal hora, güey, te tienes que bañar a tal hora, güey ¿Y qué vas a hacer? Pues nada, güey, tienes que esperar aquí, tienes que estar aquí Y hasta que te digan que estás chido, hermano Cierto día recuerdo que una grabación simplemente... No me acuerdo si no llegaste a Merodía o una noche antes Me llegó un WhatsApp desde tu número Ajá Pero era creo que tu abuelita Orlando se encuentra indispuesto Así, indispuesto No creo que pueda asistir a trabajar Y en general no creo que pueda dentro de unas semanas En un buen rato Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Piezas de Rompecabezas Yo soy Ron Este... ¿Qué tal? Rompecabezas Es que para quien no sabe, no sabemos de qué va este pedo No nos dijo título Más dijo, vengan a platicar Entonces... Es la primera vez que suelto el nombre Bueno, hace rato se la dirige a Kenny Este es un proyecto, un podcast compuesto por 33 episodios Cada uno es una pieza del rompecabezas En cada uno voy a estar conversando Con una persona relevante en mi vida actual O en algún momento de mi vida pasada Esto con el fin de... Tener un proceso personal que estoy viviendo Tu autobiografía para ti mismo Sí Es que acabo de cumplir Bueno, para ustedes acabo de cumplir Para el viejito estoy por cumplir Ajá Es decir, el día de hoy estoy por cumplir 33 años Chinga, pues ¿cuándo va a salir esto, güey? Esto sale... Mi intención es que este primer episodio salga el día de mi cumpleaños Ok El 7 de noviembre Estaré yo cumpliendo 33 años Ok No sé si aquí Kenito lo vaya a lograr Kenny está en producción de este podcast Muchas gracias Kenito Y bueno Pues bienvenidos al primer episodio de piezas de rompecabezas Esta es la pieza 1 Y el día de hoy me acompaña mi queridísimo Orlandito El viejito El viejo El Chesky El... ¿Qué más? ¿Qué otro apodo? El Chicharo El Chicharo También me decían Eso lo vi ¿Cómo? Hijo de tu madre Y ya, creo que ya, güey Creo que son mis tres apodos genéricos, hijo de la verdad Digo, en ese momento Tú ya lo sabes La gente no No todos los invitados de este podcast van a ser figuras públicas Ni integrantes de que parió O sea, ¿vas a invitar a tu mamá? Voy a invitar a mi mamá, a mi papá, amigos de la infancia Ah, Deco, Deco vuelve, güey Deco está en mi lista, sí Madre mía, Deco, nos va a hacer el honor Pero en esta apertura yo quería que fueras tú mi viejito ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Tengo curiosidad porque cuando dijiste eso dije chinga Sí, tú eres así, te elegí específicamente ¿Por qué? Primero, no quería abrir con una de las chicas Ajá Porque realmente Siento que las conversaciones que De los temas que quiero tener con ellas Van más adelante Ok No, son como para un tema de apertura Ok Como para dejar claro de que va el cotorreo Y de los hombres del equipo, creo Siento yo que eres el más sensible Tal vez O puede ser el universe también Pero es muy introvertido Sí Y tú no tanto O sea, sí, pero A veces No al grado de Fer Sí, sí Entonces siento que estás en ese equilibrio Que me puedes dar una conversación Interesante Ok, va Aparte, la has vivido bien dura, viejito Oh, durísima, güey Durísima, güey Entonces te elegí como dije El viejito Muy bien hecho ¿Va a estar Kenny? Sí, va a estar Kenny, claro Ay, güey Pero lo tengo como para el episodio Que se vuelve así Ok Me late, me late Está muy cagado este text Bueno Para quien no lo conozca Él es Orlando ¿A qué te dedicas, Orlando? Actualmente me dedico A hacerle audio A Qué Parió A actuar A hacer producción También para el canal Y soy músico Ahorita también Estoy intentando serlo ¿Qué más hago? Es que le hago a todo, güey Le hago a todo como cuando Tamales No, güey Pues yo puedo vender Podría vender pizzas Mi familia Mis tíos Tienen puestitos de pizzas ¿Qué más, güey? Pues compuestos en Tianguis También tenía O ya no Tienen Es que, o sea Está bien raro, güey Pero como que cada quien Este Tiene su puestito En sus mercados, güey O sea, negocios de cada quien Ajá Pero Pues eso me dedico actualmente, güey Estoy intentando ver Que es de mi vida, hermano Ok Veintinueve años y estoy intentándola Muy bien Vivir ese sueño de artista ¿Te acuerdas Cómo nos conocimos, viejito? Sí Pero estuvo Estuvo cagado, güey Porque primero conocí tu voz Ok Primero conocí tu voz, güey Porque O sea, primero pues yo era fan, ¿no? X a la verdad Pero Cuando mandé mi correo Para postularme, güey Lo primero que pasó Fue que recibí una llamada Fue tu llamada, güey Este Y tal cual me acuerdo Fue como Bueno ¿Orlando? Eh Es que ¿De qué pariós de Ron? ¿Así hablo, güey? Ajá, güey Es que ¿De qué pariós de Ron, güey? Este ¿Quieres cargarle mañana, güey? Una grabación Es que contesto Algunos ya se saben esa historia Otros no Realmente Orlando es el único integrante Del equipo que ha llegado Porque mandó su currículum Básicamente Ajá Mucha Mucha suerte ¿Y a cuántos años llevas en el equipo? A ver Fue como 2016 2017 Fue de 2016 Creo 15 Ya vamos para Ajá ¿Cómo? ¿Siete años? Siete años, güey Yo me acuerdo La primera grabación de Orlando Fue en el parque No, güey Contigo A lo mejor Es una rosa Ajá Ah, la tuya tal vez No, de mí con Orlando Ah, tuya Sí, sí Con Orlando Ok La primera grabación del viejito Lo que sucedió fue El viejito mandó un correo ¿Por qué te decimos viejo? Eso empezó creo que en pandemia, güey En el En el reality Donde nos encerramos en Cuernavaca Ok Que a todos les decía viejito Ah, verdad, sí, sí Sí, ahí se me quedó Pinche viejo, güey Pinche viejo Entonces, el viejito mandó un correo Por ahí en 2016 Eh Al correo de que contactó De que parió Diciendo Oigan, quiero Formar parte Del equipo de que parió Eh Jalo de lo que sea Puso así Lo que caiga Lo que sea Aunque sea Creo que la frase que puso es Aunque sea cargar Palos o cables O jalar cables O jalar cables Y en ese momento Ya nos faltaban manos Como para un asistente de producción Porque ya eran más responsabilidades Entonces, tal cual Fue el primer correo que vi Que dijo Yo jalo lo que sea Así Porque muchas veces Muchos de los correos eran más Es que justo, güey Te iba a decir eso Yo Digo, creo que fue suerte Pero también fue porque Ahí sí me siento verga Porque me mamé, güey O sea, sí lo puse como si fuera trabajo Y ahorita llego a ver mensajes Que mandan a la página Y luego sí digo No mames O sea, ni cómo ayudarte Porque luego ponen como de Hola, soy actor Quiero salir con ustedes Y ya Ajá Es como Pues o sea A lo mejor si actúas bien chido, güey Pero como me dijiste el mensaje Si es tú Y está bien Pero Por ejemplo Ahorita no tenemos necesidades de actores O sea, tenemos prácticamente Todos los perfiles que requerimos Sí En ese momento Teníamos necesidad de Asistente de producción Y tal cual Fuiste el único cabrón que dijo Yo jalo de lo que sea También Creo que me tocó la transición, güey O sea, su transición Entre que estaba todavía como Desordenado Y vivías allí en zona de rosa, güey Sí Y o sea, no era un mal lugar Pero tampoco era el mejor, güey Ajá Amontonados Ajá No, pues la oficina era tu Ajá, la oficina era mi depa Exacto Sí, ahí eran las reuniones Sí, ahí eran las reuniones Vamos a escribir Pinche depa Allá al lado de la cama, güey Ajá Sí, güey, no tengo pecs Este, tienes problemas Y te pagamos como 500 mil pesitos Este, por lo mientras Y te vamos pagando O sea, nada más de esa grabación Y dije No, güey, pues no tengo peo Si quieres no me des nada No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Toma Y yo de Ah, huevo, no esperaba nada, güey Y es que sabes qué pasa Por ejemplo, en aquel entonces Según yo recuerdo Para que te des una idea Los ingresos totales de que parió al mes Eran como entre 8 y 10 mil pesos O sea, pena O sea Para sobrevivir, güey Ajá, no Y eso era para todo que parió Ajá Y eso era lo que tocaba repartir Entre los que estábamos en ese momento Incluyéndote Y los gastos de producción, ¿no? O sea, que los gogles Que las Sí, porque según yo Se empezó ya a aplicar ese esquema Como de Pues sí hay que gastarle para los videos Transporte Props Porque sí recuerdo Que antes pues sí los videos Pues no tenían esa producción, güey Pero Pues fue como que la transición De hay que hacer algo más mamón Y ajá Y justo en ese entonces Según me acuerdo El llamado O sea, el día de grabación Ajá Lo tenía pagado O entre 50 y 100 pesos al día Porque era básicamente Lo que teníamos, güey Sí, es cierto Y había Todavía recuerdo Hay por ahí Alguien que ya no está en el equipo Justo Que andaba Por ahí quejándose Que se le pagaban 50 pesos Es como Sí, güey En efecto Se te pagaban 50 pesos Porque no hay más Porque el ingreso total mensual De que parió Era entre 8 y 10 mil pesos Y todavía llegaba tarde ¿Cómo repartes Ajá ¿Cómo repartes eso? Entre 10 cabrones 6, 7 personas Que éramos en ese momento Sí Claro Y menos a una persona Que no está como de lleno, ¿no? Entonces yo Yo siempre he procurado Tú lo has constatado En la medida de lo posible Remunerar absolutamente todos Sí, fíjate que eso Eso sí, este Digo, cuando entré Fue como Güey, o sea ¿Para qué me pagan, no? No mames ¿Qué hice hoy? Conseguir esto, ¿no? Pero es que para mí era como de Güey, pues es que yo vine a jalar, güey Además vine a ver el pedo Pero sí vi ese pex de Ah, mames No, pues me pagaron Ah, pues ya es chamba, güey Y conforme me fui metiendo al medio De repente también vi la diferencia, güey De que había compas Que era como Fui a grabar con esta banda ¿Y te pagaron? No Mames, ¿cómo no? Si estos güeyes sí ganan baros No, pues es que nada más me llamaron Y así Pero pues no me pagaron nada Dije Ah, me fue chido, güey Creo que hasta eso me fue chido Pero Estuvo Estuvo cagado, güey Porque también te acuerdas que El primer día me soltaste 500 baros, güey Ah, sí Tal cual como llegó el viejito Llegó una grabación en una sex shop Ahí en la zona rosa Sí, güey Porque además O sea, creo que el momento fue Justo O sea Si te dicen Cómo conocerías A qué parió ¿Qué te imaginas De qué parió, güey? Creo que fue justo esa grabación, güey O sea Creo que ahí ya fue como de Ok, esto es lo que me espera ¿Sabes, güey? Ajá Porque fue Si no mal recuerdo Fue lo de El video de De X-Men Estoy sola en casa Estoy sola en casa Ajá Y Yo llegué, güey Llegué a zona rosa A la hora que me tocaba, ¿no? Pues en una sex shop Bah O sea Y lo primero que veo Consoladores Pitos Así entrando a la tienda No, pues hay que grabar aquí Ok, güey Pues está bien, hermano Y en este, digo Para quienes no lo sepan Un asistente de producción Al menos dentro del equipo De que parió Obviamente las responsabilidades Varían de una productora A otra Que parió Es una productora chiquita Somos pocos integrantes Una productora De un tamaño Más grande Pues va a tener Diferentes responsabilidades Al menos dentro del equipo De que parió El asistente de producción Se encarga De conseguir las cosas Que el productor Le solicita O de lo que te manden Ajá Es básicamente El que se encarga De Ir a comprar Y proveer todo Solucionar todo Sí, porque Tiene las manos libres Mientras los otros Están grabando Se supone Entonces como de Güey, me hace falta Un prop Que ya se me rompió Güey, lánzate en chinga O güey, súbeme eso A la mesa Porque pues Tenemos que grabar en chinga Tú puedes moverlo Mientras nosotros Vemos cámara O vemos cómo actuamos Entonces es como producción Aquí, ¿no? Exactamente Hablamos de que Unos días antes De grabar el sketch Se saca una lista De no, pues necesitamos Este vestuario De Este disfraz De gorila Un whisky Un muñeco Se le pasa La asistente de producción Y él es el que consigue Todas esas cosas Ajá El dinero, obviamente En ese momento El viejito llegó A ver Y íbamos a ir viendo Ahí que le asignábamos Y en la grabación Nos hacían falta Unos gogles Para el personaje Parodia de De Quicksilver De Quicksilver, ajá Y era muy temprano Eran como Las nueve de la mañana Todavía no habían abierto Tiendas donde vendieran Los gogles Como los queríamos Y creo que tú dijiste No, pues yo consigo O algo así Sí O sea No me acuerdo Si te ofreciste O te lo asigné Es que no Fue de Fue de No mames No, pues qué hacemos No, pues Es que no sé, güey Porque tengo que esperar A quién sabe qué No, güey Pues yo me lanzo Seguro Ajá Porque no estás Como ese pedo de Seguro Ajá Sí, güey Pues ahorita veo Yo conozco por aquí Y ya te dije Va, pues Te dio un billete de 500 Y ya, güey Ajá Y te fuiste a buscar Los gogles Ajá Y yo estaba como de Puta, pues hay de dos Se peló con los 500 varos Y ya no regresa Y no lo vuelvo a ver Nunca en la vida O regresa con unos gogles Aunque sea unos culeritos Ajá Y nos solucionó el pedo Y supo solucionar Qué es lo que requiere Un asistente de producción Ser alguien que soluciona No mames Sí me acuerdo, güey Sí me acuerdo que Yo tenía los 500 pesos Y yo iba corriendo así No mames Es que Tengo que Tengo que pinche Conseguirlos, güey Pero no mames Son las 9 y media Fui a un martí Que está por zona rosa Fui a tiendas de ahí Nada, güey Yo de Ya viene estresado, güey Así como No mames Y afortunadamente Voy pasando por el Waldos Que está por ahí Por Insurgentes Y lo van abriendo, güey En eso digo ¿Ya abre? Y la señora Sí, ya puede pasar No mames A buscar, a buscar Goggles Creo que 100 baros Un pedo así Ya, güey Con este fue como A huevo, güey A ver ahorita Qué fex Ya, pues ya me fui Bonito, güey Y creo que todavía Ni habían empezado Las escenas, güey Sí, no me acuerdo De hecho No, es que creo Que estábamos atorados Porque necesitábamos Los goggles Porque era La primera toma Del sketch Ajá Pero era A la mitad Del sketch Porque además Ya empezaron Con las mamadas Ahí de Se tiene que grabar De tal a tal forma Y de tales tiempos Porque si no Cagamos el video, güey Sí Como no mames Creo que sí Creo que ese video Fue de los más castrosos, güey Ajá Y te estábamos esperando O sea, tal cual Estábamos esperándote Para la toma Porque Sin los goggles No iba a quedar El mismo efecto Solo que no me acuerdo Por qué chingados Se me olvidaron los goggles Cosas, güey Cosas Siempre se olvida Algo de producción También, no manches, güey Sí Por eso ya mejor He ido delegando Y ya Son cosas que ya No me tocan a mí Sí, güey Que no mames El pedir de repente Necesito una muñeca inflable A la que le imprimas Una cara de Una política, güey Y que la política Me la hagas Photoshop Para que esté en bikini Luego si es bien pasado De lanzar O sea, no que esté mal, güey Sino que está bien cagado Porque vas al Office Depot Y la gente Ya imprimió patas Ya imprimió a Barbie Como qué madres, güey Qué feo No, y se puso peor Que por ejemplo Cuando me tocó, güey Una vez que rapamos a Yorkie Ni siquiera lo rapamos bien, güey Quedaba como con pelitos Así Entonces fuimos a imprimir Al Office Depot Y yo sí me alejé, güey Dije, no mames Es que sí parece Pinche loquito este güey Imprimiendo patas Imprimiendo acá Y sus pelitos así, güey No mames Qué pedo con eso, güey Y luego ¿No fue como le tocó Imprimir un chingo de morras? Creo que sí Por ahí fue, güey Es que su pelito mal Duró un rato Sí, güey Estuvo bien de la mierda Pero pues está cagado, güey O sea, está chido Oye, viejito ¿Y qué tal ha sido Tu experiencia A lo largo de estos Siete años Como integrante De Que Parió? ¿Experiencia cómo? En general ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido Ser un integrante De Que Parió? ¿Cómo lo has vivido? Pues yo creo que Bueno, en mi caso, güey Ha estado Ha estado chido, güey O sea, ha sido como Mucha suerte Y muchos No tienes que quedar bien O sea, también Puedes decir que Te juro que no hay pedo No, güey No te voy a descontar No vas a estar despedido, güey Esa campaña Esa campaña se va a hacer, güey Se va a hacer Te lo juro, güey Mira Yo me considero, güey Que mi vida es mucha También de suerte Porque sin querer Siempre termino en círculos Que son muy parecidos O en los que me gusta estar, güey O sea, me pasó en la prepa Me pasó en la secundaria Y me pasó aquí, güey O sea, a mí Como todo fan Yo creo que me mamaba Como el ver eso de Ah, no mames Es un grupito de amigos Que están haciendo estupideces Y están generando Y están teniendo una carrera Me gustaría a mí Pero, pues Me tocó que Cierto amigo no podía Ciertas personas Pues tampoco querían jalar Y pues los entiendo, ¿no? Entonces, de repente Entrar aquí, güey Y ver como que El ambiente de Ah, mames, güey O sea, pues estoy trabajando Pero a la vez El pinche Chris Me está diciendo Pura estupidez, güey Como si estuviéramos En un salón Como, ah, qué cagado Digo, a mí me cuesta Como intimar, güey Me cuesta mucho O sea, puedo hacer amigos Así Chinga su madre Pero ya intimar Intimar de Güey, cáele a mi casa Güey, vamos a hacer esto Y el otro Me cuesta un chingo, güey Y sin querer aquí Como que en el canal Aprendí ese pedo, güey O sea, yo te lo juro Era de, güey, no quiero salir De mi casa para mi madre Yo quiero jugar Y a la mierda, güey Bueno, sigue siendo Todavía Todavía Sí, o sea, así que digas Uy, cómo veo Orlando En todos los eventos En todas las pedas Pero, por ejemplo Me desesperaba mucho, güey Y creo que esto es de De foráneos, güey Porque no me había pasado Las primeras veces Que comíamos en fondas Porque, güey Yo era de Bueno, ya acabamos Ya, vámonos, pa Vámonos Y era como de Acabamos Vete a la mierda Y luego Christian hablando Y Dani Bueno, todavía no estaba Dani, güey Pero varios ahí como de Bueno, aquí ya nos vamos Raza, ya pedimos la cuenta ¿O qué está pasando? Ah, ok Cuando terminamos de comer En la fonda Y nos quedamos pendejeando Un rato Ajá, güey Ajá, así nos quedó Y todavía Pero ya me acostumbré, güey Y en ese momento Era como Ya, Raza, ya vámonos Ya me quiero ir, güey Ya, vámonos También, por ejemplo Me pasaba con las noches O las reuniones De juegos de mesa Era como Pues es que yo estaba acostumbrado Como salgo con mis amigos A empezar a la banqueta, güey Y siempre terminan un pedo De que alguien se peleó con alguien, güey Qué miedo Pues cualquier gente te juntas Es que es lo peor, güey Que ni son Ni mis compas No eran como que lo peor de lo peor Pero siempre pasaban pendejadas, güey Y era como de Bueno, pues es que aquí tengo que Bueno, voy a un juego de mesa ¿Y qué pasa? Juegas, güey O sea, nada Eso es convivir Y yo de Ah, no mames Sí es cierto Esto es convivir sanamente, güey No hay problemas No pasa nada, mira Nada más Llegas Llegas Juegas A lo mejor te medio molestas Por la competitividad Pero ya después ya Te vas a tu casita Es como Ay, güey No mames ¿A poco, güey? Me pasaba mucho, güey Entonces Creo que De lo que más se ha aprendido aquí Es como a convivir Y a ser amigos, güey Ok Y eso me ha gustado, güey Ya otras cosas como Creo que nos va a pasar a todos Que convivamos tanto De repente sí hay roces, güey Sí O sea, siempre va a haber roces De este pedo De no mames Es que este güey me habló feo A lo mejor el güey Ni te quería hablar feo Solo Se siente mal, güey Un pedo así, ¿no? Ajá O también, por ejemplo Al menos, por ejemplo En mi caso En grabaciones Siento que a lo mejor Ya con el tiempo Ya no tanto Pero yo sí me estreso, pues Entonces, si de repente Estamos grabando Y estoy dirigiendo Y marco una escena Y ya di toda la instrucción Y me sale un cabrón Que no escuchó Es que sí está Verga Te estoy hablando, güey Pero fíjate que antes Eras más mamón, güey Antes sí eras más Más cabrón Así como de Güey, qué pedo Mames, en puto demasiado Ya le bajaste Pero Ahorita que he tratado De dirigir mis videítos Con mis amigos y así Es como No mames No, pues sí Con razón se emputa, güey Claro, güey Es que sí, güey Estás dando una instrucción Y no te pelan Es cabrón Además, ¿sabes qué pasa? Creo que es cuando Uno se concentra, güey Porque tienes tan fija La idea Que de repente Escuchas una vocecita Que te altera la idea Es como No, 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 güey Pero no lo dices en mal pedo Sino que lo dices Es como No, no me distraces, güey Es como Aguanta, aguanta, güey Sí Me pasa mucho Nos reclamó Un poco De repente Estamos en grabaciones De sketch Sí Y llega algún actor O alguna actriz No me pasa con los internos Normalmente los internos Por internos Me refiero a los integrantes De que parió Que ustedes ubican Los nueve Externos Son todos los demás actores Que salen ocasionalmente En el equipo En los sketches Pero que no forman parte Del equipo fijo Entonces me suele pasar Con actores externos Que de repente Estoy como En la grabación Y a lo mejor Como que me ven Que estoy en el celular Y creen que estoy Pendejeando o algo Pero si estoy en el celular Normalmente es porque Yo lo tengo en el celular O a veces lo tengo Impreso O nada más me ven Que estoy así Como con la mente Y es porque estoy Organizando ideas En la zona Y llegan como Hacerme plática Ah sí Y es como No me molesta Platicar Cuando acabemos Pero de repente Estoy como Organizando la idea Y Oye fíjate Que el otro día Salí en un comercial Como ves Mi querido Ron Y es como Qué chingón De verdad Y con muchísimo gusto Me encantaría Platicar de ello Pero estamos en la marquesa Señor Me rentaron los caballos Media hora Aguante Pero estoy organizando Las ideas en mi cabeza Para que acabemos Lo más rápido posible Y Otra conversación Fuera del tema Me distrae Y si tú Si tú quieres Es un sketch Wey Sabes Es obviamente Una producción Mucho más sencilla De hacer Que un comercial Que un cortometraje Que un largometraje Que una serie Pero aún así La neta Me gusta hacer las cosas Chido Entonces me gusta Concentrarme Yo creo que Ahí hay un punto Muy Muy chingón Que no se le toma en cuenta Yo creo que al canal Wey Y que más bien Cuando dejamos de hacer videos Empiezan a mamar Porque si nos extrañan Wey Y es que dentro De todo el mundo De internet Creo que Este proyecto Se ha caracterizado Porque hace las cosas Muy estúpidas Pero con calidad De sketch Con las herramientas Que tenemos O sea Hemos llegado Tal cual Las estupideces Esas que hicimos De donde Había fuego Y stones volando Y así Wey A lo mejor No son los stones De Hollywood Pero son stones Wey Y son stones Que se arriesgaron El físico Que uno se medio Quemaron la piel A ver mamón O sea Que canal Le hace esta estupidez Y que canal Lo organiza Wey ¿Sabes? Son muy pocas personas Que de verdad Pon tú que se atreven Pero el hacerlo Constantemente Wey Y ya tener la disciplina De Hoy me voy a sentar A escribir Lo que tengo que hacer Mañana Que actores Que personas Que camarógrafos Ah necesito Ahora a Suriel Por ejemplo Cuando nos llegó a apoyar Wey no mames Eso Si me Si me saca de onda Cuando yo he intentado Como dirigir mis cositas Porque es como No mames No wey Yo no quiero ser director Es una chamba Si prefiero yo Ser actor Estar en mi camerino En Hollywood Wey Estar esperando mi escena Y chingua su madre Wey Y hace poquito Me jalaron a Hacer un personaje Chiquitito De una serie Que va a salir de Creo que en claro video Va a salir A huevo Salgo diciendo Tres líneas Wey Si O sea Nada relevante El personaje Tres líneas En un episodio Pero jale por El mame Wey O sea Me dijeron Y yo Si Vamos a ver Y pues O sea Que rico Wey O sea Yo nada más Llego Me siento el camerino A esperar Jalan Comidita Wey No me tengo que preocupar De absolutamente nada No es mi pedo Y ahora más Se me acerca como el director A darme indicaciones Y yo Si señor Si Claro que si señor Me corrige Si señor Y yo Wey De verdad Está bien cómodo O sea Y aún así Hay mucha banda Actoral Que no le gusta Wey Ajá Ajá Como que es como Ah no mames Que hueva Tengo que ir a grabar A Televisa Es como Bueno puedo entender Ciertas partes De que pues Es un trabajo Como tal Puede dar momentos De flojera Pero wey Te vas a ir a un camerino Wey Ah va a estar cómodo Ajá O sea yo llegué Y me dijeron Falta un rato Para que te toque Vete a comer Ajá Y yo bueno Y ya Y comido unas milanesas Del tamaño de mi cabeza Wey Y ya de ahí Me dijeron No pues tómate un cafecito Lo que yo hago Nada más Me puse a platicar De camerino Justo wey Justo Igual No había nada que hacer Una vez fui a una grabación Así wey Y fue como Mejor me puse a practicar A platicar con producción wey O sea Creo que hasta Ayudé a cargar sillas Y estaban bien sacadas de pedo Como Mames como nos está ayudando Una persona que va a salir En cámara a cargar Que le pasa Está enfermo Está pendejo Pero creo que me gusta El estrés O sea está cotorro A mi me pasa ya que Si estoy en casa Y solo juego No wey Me estreso Machín Wey Esa ansiedad De Ah estoy desperdiciando Mi vida hermano Este me va a ir la vida Y no he logrado nada Wey Y ahí fíjate que me di cuenta Algo que me pasó bien cagado Es que en la escena Donde estoy Hay fuego Hay unos botes De basura con fuego Y una camioneta Que le prenden fuego Pero está como bien controlado Y había un camión de bomberos O sea Por cualquier pedo ¿No? Sí, sí Pero como que Ahí me cayó el envidio De aquella vez Que hicimos las explosiones En En Monster Como de Estábamos más morros O sea eso ya tiene que Como siete años ¿No? ¿Seis años? Sí Sí, sí Pues fue para Uno de Fue para el de Odisea Bajajas Yo creo que yo tenía Como guardias de la galaxia Para 2017 ¿Terminó? Son menos 16, 17 creo Imagínate Tiene como Lleva para siete años De esa manada Como bien irresponsable Como montamos Todo ese cotorreo Wey Sí Pero Pero no wey O sea Irresponsable de la parte Que se tenía que hacer cargo Wey Porque si contratas A una persona Ajá O sea Hay una persona Ajá En paz descanse Sí, sí Digo era de huevos Wey Pero le valía Muchas cosas Pero como que Yo estaba ya aprendiendo El cotorreo de stones Y de efectos especiales Y él me dijo No, no hay pedo Aquí montamos el tanque de gas Hacemos la explosión Y la chingada Y pues la neta Salió todo chido Pero ya ahorita En retrospectiva Ya con la madurez Es como de No mames wey Estuvo Estuvo explosiones Pero por ejemplo wey Si yo Simplemente Me hubiera dedicado Hacer videos De X estupidez Wey En donde Sí wey O sea le echo mi tiempo Y lo que sea Pero no estoy como tal Trabajando en producción No había No habría aprendido Como son por ejemplo Las explosiones de balas Claro los pistones Por ejemplo cuando Prendieron en fuego A Gabo wey ¿Te acuerdas wey? O sea En mi vida wey Creo que en mi vida Había visto El fuego así como tal Tan de cerca Para una producción wey Y ver que a este cabrón Lo están quemando todo wey La seguridad que le pusieron Y así como bueno A lo mejor no lo hago No me acuerdo No fue a Gabo Creo que Gabo no jaló Sí wey Sí fue a Gabo Sí porque fue ayer A wherever En algún momento Le hicimos producciones De algunos sketches Él nos los compraba Nosotros los hacíamos completos Y él Llegaba grababa Y se los entregábamos Y en algún sketch Le prendimos fuego Sí Y sí fue el wey Sí me acuerdo Porque se quitó la esta Y solo decía como Es que está cabrón wey No se puede respirar wey Es cierto Sí fue él No fue un stunt Sí fue él Como a la mierda Pero obviamente Tuvimos el apoyo De una persona Que se dedicaba a ello Entonces le puntan Un líquido protector Y le prenden el fuego En la cabeza Ajá en la cabeza Pero lo que sucede Es que solo se quema el líquido Ajá No se quema él Pero aún así Pues tienes fuego al lado Entonces el pinche humo Y el calor Y el oxígeno wey Pues el oxígeno no La falta de oxígeno Porque te lo está consumiendo Si se siente ojete Entonces es un tiempo límite Que tienes Haces la toma Y lo apagan Pas 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 en corto Pero te digo Ponte a pensarlo wey ¿Algo sale mal? Claro Gabo wey No mames Un pedote Al Ramón Es que se quemó Por un pinche Ajá Y ahí era el reto Burundis wey O sea señora producción Con chingos de trabajadores Aquí éramos tres weyes Y el compa que nos ayudó Wey no mames O sea Pero wey O sea creo que esas experiencias Son las que Te van formando Te van formando wey Van creándote una pinche coraza Carácter Aquí wey Entras como niño ¿En qué parió? Y sales como un pinche adulto Cabo Ajá ya mínimo Si vas a una producción Más grande Donde te toque aventarte De un techo O te toque prender fuego Te vas a sentir más seguro Porque es como Ah ya lo vi Wey si ya me tocó Con que parió Que estaba más valiendo verga Que esa es otra cabrón Como se trabaja La pinche vergüenza En este canal Wey Ajá sobre todo a ti wey Oh man Creo que eres de los Creo que eres el que más Le ha tocado A ti ya te tocó Desnudo completo Sí Pero Eres el único Al que le ha tocado Desnudo completo En que parió Ah ya sí wey Pero fíjate Que es muy caga también Porque o sea Cuando entré Pues lo normal Supongo Este Tener un poco De penita a la cámara Wey No saber cómo Hacer las cosas Y de repente Ya es como A ver wey Pues es que ¿Quieres salir? Disfrazas de chango Ah ok No tengo pedos Sí pero ponte En medio del metrobús Ah mames Vete a la ver Bueno está bien wey ¿Qué otra? Ah pues vamos al metro wey Ok Lame el asiento Chinga Toma Vete a la ver Vete a la ver El asiento del metrobús Sí wey Vete a la ver Pero ha sido un chingo De cosas wey Un chingo de cosas Y creo que No sé si soy de los Que más les ha tocado Porque creo que A todos les ha tocado Bien machín en algún momento Pero si me han tocado Una que otra cosa Que digo no más Esto no me lo imaginaba Hacer en mi vida wey ¿En qué momento pasó esto wey? A mí creo que Ha sido el que le ha tocado Eres el único que ha tenido El desnudo completo y A ver tu top ¿Cuál sería? El desnudo completo Que te tocó Ajá El que parió office Y puta No me acuerdo de otro O sea los demás Quedaron Cagando en la taza wey O sea le he visto el culo a Chris Pero no Si hemos visto ya muchas cosas wey Y es que creo que De eso va O sea al final Alguien una vez le tocó Colgarse de un edificio Con un arnés Si es cierto wey No es vergüenza Pero Pero si de peligro wey Alguien le tocó No me acuerdo de quién Le tocó saltar de un edificio Cuando teníamos Los inflables Creo que fue en un girasol De Fátima De whatever Ya me acordé cuál Pero no me tocó O alguien más Pero ya aventamos Saliendo de un edificio Es cierto wey Más heavy Las explosiones ¿No has pensado en hacer otro Así como Que digas Chingueso Es que sabes qué pasa Actualmente la producción O más bien el contenido En internet Ya no exige tanta producción Entonces muchas de las cosas Que hemos hecho realmente Donde lo invertimos Es más porque a mí me divierte Que por ganancia Ok Y tú lo sabes Porque al final de cuentas Y tú lo estás viendo ¿no? Con los contenidos Que hacemos cortos De que subimos Por ejemplo El que hicimos de A ti anexándote Ajá O sea ese videíto De tres minutos improvisado Que te anexamos Nos generó El mismo varo Que nos genera Un sketch bien producido ¿Y cuánto nos costó wey? Nada Ni un peso Si no Pues nada más venir Estábamos aquí Lo improvisamos Con lo que teníamos acá Más rápido Y un sketch Uno barato 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 Me cuesta cinco mil pesos Los sketches producidos Pues realmente Los seguimos trabajando Por gusto Pero Pues ya hablando De temas económicos Y de lo que nos conviene Pues wey O nos gastamos Todo el varo En producciones chidas O es un varo Que nos repartimos Entre nosotros Porque justo Mucha gente Había puesto O ha llegado A poner en comentarios Del canal Que Es que ¿Por qué Ya no hacen Sketches tan cabrones? Y es que ¿Por qué Ya no los veo Grabando en el ajusco? Es como Pues ¿Por qué ustedes quieren? Bueno yo no he visto Su comentario No, no, no Pero es como Pues es que A la banda Le gusta este contenido La banda Consume el contenido Más sencillo De los videos cortos Que subimos Improvisados Entre Entre el anexado Tan solo el mes de octubre Ajá El anexado La foránea Gigi Ajá El que uno quise con Chris En el super El Costco Tal, tal, tal Como 30 millones de vistas Entre Como 5 videos Sale más Wey Te sale más Menos tiempo Más cómodo Monetizables Entre 5 videos Y muchas veces Las cosas que Que nos dan risa De explosiones Fuego, sangre El cuernachor No son monetizables Sí, luego Sí Tal cual Hay videos que se hacen Nada más por el chiste Wey Nada más le Metemos barro Solo porque nos divierte Pero No solo le gano O sea Todos le perdemos Entonces Pues sí Hemos reducido la producción A sketches más sencillos De pocas locaciones De pocos personajes O sea Lo último que le invertí Chido Fue lo del microbus Ajá Frentamos el microbus Para el rap Y la neta No creo que le vaya A ver chido A ese video Pero me divierte Sí, justo Justo porque No sé Como que la banda Le gusta el contenido Así Y eso me da mucha curiosidad Wey Me da mucha curiosidad Porque o sea Bueno y malo O sea Bueno porque creo que Pues que sea agradable Sí Cualquiera ya puede Con sus propios fierros Agarrar el celular Y decir Yo quiero rifarme Wey Puedo hacerlo Pero también es como La calidad O sea Se juega ya con la calidad De lo que todos hacen Wey Sí Luego me pasa esa dualidad Como de Ay No estará demasiado Bien hecho Wey No estará demasiado Producido A la banda No le puede gustar Por eso Sí Sí pasa Oye viejito Y así En estos años Que has estado Dentro de Que Parió ¿Cuál consideras Que ha sido La experiencia Más fuerte Que te ha tocado? Ya sea Con Que Parió O en general Lo más fuerte Que te ha tocado vivir En estos años Que tenemos de conocernos Pues la más fuerte Wey La más fuerte Fue cuando Tuve que ir Al psiquiátrico Wey Creo que fue La más La más loca Y pues fue Por problemas de Ahora sí que La drogadicción Ya sé para qué Te voy a mentir Ay no mames El viejo se droga No mames No me lo esperaba Wey Qué pedo Wey Una sorpresa Pero Fue lo más fuerte Por todo Wey Por todo Porque física Y mentalmente Pude haber valido Madres Wey O sea Una persona más De la estadística Que vale madres Por meterse En ese pedo Wey Y Y fue fuerte ¿Por qué? Wey Porque mentalmente No estaba bien Wey Mentalmente No la daba Wey Sentía el estrés Pues de Wey Tengo trabajo No mames O sea Tengo que trabajar Y a la vez Como Ay estoy encerrado Aquí en el psiquiátrico Wey No mames No sé nada Del puto mundo exterior Wey Ahí dentro Es como Digo No es como estar en la cárcel Porque en la cárcel Te va Cien veces peor Pero digamos Que es el kinder De la cárcel Wey Es como Pues te paras a tal hora Wey Te tienes que mañana a tal hora Wey ¿Y qué vas a hacer? Pues nada Wey Tienes que esperar aquí Tienes que estar aquí Y hasta que te digan Que estás chido hermano ¿Qué vas a hacer? Dormir Comer Ya El mundo exterior Pues no tienes contacto Wey Si quieren visitarte Tus familiares Tienen que venir A tal hora del día Una hora Wey ¿Ya? Mames Wey Entonces Pues eso ha sido Como lo más fuerte Para mí Porque saliendo No estás bien Wey O sea Sales del psiquiátrico Y no es como Que ah ya Ya me recuperé ¿El psiquiátrico Es lo mismo que un anexo? No El anexo está peor Ah ok No era un anexo No No era un anexo Pero Pues wey O sea Poquito me faltó Más bien Mi familia fue muy buen pedo Wey Yo siempre he tenido duda O sea Para mí ha sido Un tema un poco tabú Y que he evitado conversar contigo Porque la neta No sé hasta qué punto Te incomoda Porque nunca he tenido Bien claro qué pasó Ajá O sea Lo que yo Desde mi punto de vista Lo que sucedió O sea La información que yo tengo Desde mi experiencia Lo que fue Es El arco del viejo Ya tiene Puta qué Seis años Cinco años Fue antes de pandemia Fue un año antes de pandemia 2019 Ajá En 2019 creo 18 Sí fue antes de pandemia Porque justo Iba saliendo de ese pedo Y nos fuimos a Cuernavaca A pandemia Wey A ver qué Cronológicamente Esta fue mi perspectiva Según tu línea del tiempo Wey El viejito Empezaba a andar como medio disperso Algunos días en grabación En ese momento no grabábamos por temporadas Grabábamos cada semana Tres videos a la semana Tres videos a la semana Una cosa así Y el viejito como que de repente Empezaba a andar disperso Y valiendo verga Y a veces Oye Llegaba oliendo chistoso Pero no chistoso Mota A veces chistoso pasto A veces chistoso pasto No Este era un chistoso ¿Qué es? Diferente Ajá Cierto día De lo que recuerdo A lo mejor estoy emitiendo algo Cierto día Recuerdo que Una grabación Simplemente No me acuerdo si no llegaste el mero día O una noche antes Me llegó un whatsapp Desde tu número Ajá Pero era creo que tu abuelita Sí debe ser No me acuerdo si tu mamá O tu abuelita Yo creo que tu abuelita Ajá Y era un mensaje de whatsapp Largo Que No recuerdo Con exactitud Pero lo que decía era Hola Ron ¿Cómo estás? Soy la abuelita De Orlando 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 se encuentra Indispuesto Así Indispuesto No creo que pueda Asistir a trabajar No me acuerdo si me dijo Hoy o mañana Y en general No creo que pueda Dentro de unas semanas En un buen rato No me acuerdo Las palabras Que utilizó No me dijo así Directamente Lo anexamos Por drogo No me acuerdo Las palabras Pero me dio a entender Que Había pedo Y aparte Ya me acordé Estoy omitiendo algo En los últimos días Había subido Unas historias Bien raras Bien raras A Instagram Donde andabas Como bien paranoico Manejando en la noche Ay no más Creo que eso fue una noche antes Ajá Creo que se había perdido Queso por esos días O no Estoy confundiendo No Otra fecha Y tal cual wey Fue paranoia Estúpida Ajá Que subí madres wey Y eran unas historias Donde yo te veía Bueno te veíamos Y de repente nos comentamos Fue como oigan Ya vieron las historias Del viejo Y estabas manejando En quien sabe donde En pinche lugar Ahí por el estado de México Oscuro Perdido por ahí Portoluca Wey era Portoluca Que te venían persiguiendo wey Si wey Y venías un paranoico Haciendo las historias Y nosotros como bien sacados de pedo Y justo ya fue como al día siguiente O a los dos días O esa misma noche No me acuerdo Que me mandó el mensaje Tu abuelita Y básicamente No me recuerdo las palabras Pero me dio a entender que Había un pedo ahí Que había una bronca Y como que entendimos Por donde iba Y pues ya Le dije no se preocupe No pasa nada Y creo que incluso Tu abuelita fue como muy de Entiende Como de si tienen que Contratar a alguien más Pues no Pues adelante Pero pues le dije Pues no O sea No pues o sea Lo esperamos Pues nada más Que buen pedo wey Si hay chance de saber Como cuanto Que tiempo cree que Que está pasando wey Cree que vaya a durar Este cotorreo Está chido No va Pero Si pues es que fue todo Eso es lo único que yo sé Ajá Al día de hoy O sea yo no sé Ajá Que pedo con esas historias wey Ajá Que te estabas metiendo wey Si si Y Que pedo wey Un desconecte bien machín O sea se tuvo colera No estoy orgulloso de eso wey Quien puede estar orgulloso De esas mierdas No Eh Muchas circunstancias wey Tampoco voy a decir Que mi vida ha sido como No mames Es que estoy wey Como sufrí carna No Pero También no me la pasaba de huevos Hubieron situaciones Como por ahí Con una relacióncilla Que no me tenían bien wey Pero yo también estúpidamente Me empecé a drogar wey Para Pasar el tiempo Según yo wey O sea según yo Era para que el tiempo Se fuera más rápido Y yo poder Eh Hacer lo que quería O O ver a una persona que quería ver O sea ella Así no Y me seguí wey Me seguí porque según yo Era bien verga O sea según yo era como Ah mames A mi me la pela O sea ya me Ya me meto moto No me pasa nada Eh Ya me he metido Tantas mierdas No me pasa nada Me metí coca No me gustó A la mierda Pues no Voy a probar con el cristal wey He oído Que está cagado Que está chido Vamos a ver que pega No pues si la fumé No mames Está bien verga wey ¿El cristal es lo que le dicen Metanfetamina O es diferente Es Es diferente Y Y fue como No mames Está bien verga Según yo No pues a huevos Lo voy a usar Porque Porque pues Me da energía Y quiero trabajar más wey Oh que chingón wey Que chingón Y de repente wey Te das cuenta Que esa primera vez Ya fueron como 60 veces wey A la perra Otra vez me recupero Y otra vez lo hago No wey Pues mientras pasaba eso Como drogadito No te das cuenta De 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 a donde estás llegando wey Porque tú lo ves primero Como Ah pues no pasa nada wey Y de repente Ya era como No mames Fui a chambear así Wey O no mames wey Llevo tres días trabajando Y los tres estoy bien pendejo Porque pues vine así wey Madre ya me cae mal la gente Madre ya no quiero Nada wey Ya me estoy peleando a lo pendejo wey Y de repente Ya en las últimas wey Ya así Pues mal wey Mal mal Es como No mames Me persiguen cabrón Me persiguen Y siento que Que alguien me está vigilando wey Mames El mundo está en mi contra wey A un nivel tan mierda Tan mierda que Crees que todos Tus conocidos Son tus enemigos wey O sea Crees que por ejemplo Tu mamá y tu papá Te van a hacer daño wey Te van a meter Y te van a mandar lejos wey Mames Es que están en mi contra La verga Me voy de aquí No mis abuelos también wey No mames Y como drogadicto Pues te crees bien verga wey Te crees bien verga Y solito te embalentonas Y en lugar de decir Estoy cayendo Empiezas a decir Yo puedo solo wey Yo puedo solo No mames wey Yo puedo Si mis padres no me quieren Si mis amigos me están este Me están criticando Son mis enemigos Yo puedo solo wey Yo puedo todo solo Ahorita veo que hago Hasta que ya te rompes wey Tu puedes seguir insistiendo En que no mames Soy la verga Soy esto Yo aguanto Y un día Te rompes wey Un día ya no eres tu wey O sea Tal cual Una crisis bien machín Que fue la que Por la que me llevaron allá wey Al psiquiátrico Fue de es que Yo ahorita ya me doy cuenta En ese momento Era un pinche loco wey Era un pinche loco que Ya se estaba poniendo violento wey Porque era como Nomás me quieren atacar Pues váyanse La verga La verga Que no confiaba en nadie wey Y que además wey Tuve la fortuna cabrón Tuve yo creo que la fortuna De tener los amigos Familia Y pareja Que ahorita tengo wey Porque ya estaba conociendo a Kat Yo personalmente Siento Que Kat Te ha ayudado un chingo Si wey O sea yo siento que Kat es una persona Que ha influido Muy positivamente En tu vida Cabrón wey Y cabrón y Kat es su novia Es mi novia Y Sobre todo ¿Sabes por qué wey? Porque yo Yo venía como De una costumbre En donde Como que yo Solito Ya era como Pues es que no importa Lo que yo haga wey O sea ¿A quién le importa wey? De todos modos Pues X O sea ¿Quién me interesa? No le interesa Está bien Pues hago mi desmadre Ya llega una morra La beso Cogemos a la verga Otra a la verga Si me tienen que reclamar Pues yo que tengo que decir Ve como Como sigue girando el seso De soy la verga Soy la verga Pero lo que te está causando Y en eso llega Kat wey Llega en un momento En el que Digo chale wey No mamas Pues es que yo como Me voy a enamorar Como voy a hacer esto Y el otro wey Estaste con Kat En la temporada En la que estabas Con la adicción Si wey Si verdad Si Haz de cuenta que Salí Del psiquiátrico Ya me estaba Alivianando Empecé a conocer a Kat Pero recaí wey O sea pendejamente Volví a hacer mis desmadres wey Y me volvió a dar otra crisis Ya no me llevaron Al psiquiátrico Pero Si Si fue como de wey Otra vez me estoy Desconectando hermano Y Afortunadamente Creo que No se ni como wey No se ni por que carajos Pero Kat aguantó Sitocines Que digo No es como que yo Me le haya puesto así como Mámelo wey así Pero si me ponía raro wey De repente yo estaba con ella Y era como de Escucho pasos allá arriba wey Es una pinche piedrita Un pinche viento wey Pero para mi todavía era como Como ya estaba consumiendo otra vez Ya como No me estoy aquí con Kat Y siento que aquí arriba Hay alguien wey A la madre Y Kat pues No se wey O sea como que de repente No cachaba el pedo Porque también Kat sabía No wey Es que es a lo que voy Tu te sientas Al lado de una persona Que actúa raro No vas a imaginar Luego Sobre todo Si le estás conociendo Un pedo Que está siendo agradable Y así No estás imaginando Que está drogado Esa es una Una de las cosas Que digo Chale wey Como pude hacerlo O sea Como pude Estar drogado Porque yo quería Estar drogado A la vez que quería Estar con una persona Para platicar Para simplemente Convivir Es como wey No mames Que carajo pasó Por mi mente Que yo dije Quiero estar así wey Y hacer toda mi vida Así es como no wey Y Kat pues llegó a vivir Esas situaciones En las que me puse Como es que no mames Es que Es que tú seguramente También estás en mi contra Wey No pues no Y se quedaba platicando Conmigo Y yo dije wey No mames O sea Pocas personas aguantan Estas mamadas Wey O sea Y lo entiendo También no tienes Por qué andar aguantando eso Pero Pues para ser alguien Que estaba conociendo Que apenas estaba entrando En mi vida Wey no mames Pues creo que Requiere Mucho cariño Con las personas O mucha paciencia El decir wey Es que Entiendo tu pedo O sea No te voy a simplemente Eliminar de la vida Entiendo tu pedo Y Ok Si me fallas Pues si me voy a la verga Wey Yo para qué quiero andar Con un drogadicto Pero Pues yo estoy viendo Que no quieres eso wey Estoy viendo Que te quieres recuperar Que quieres Dejar estas mierdas Pues yo te puedo ayudar En lo que puedo No te voy a dar dinero Pero si te puedo dar calor ¿Sabes? Igual aquí fue algo así wey O sea Cuando yo estaba en el psiquiátrico Fue como Mis preocupaciones Eran dos wey Eh Qué va a pasar con el trabajo Y qué va a pasar Con una parejilla Esas eran mis preocupaciones Wey Era la que más me preocupaba Era que parecía Como mames wey Es que Pues Qué saben esos weyes Y a todo esto Viéndolo como yo lo veía Son mis amigos O sea Si van Si saben Lo que me está pasando Me van a abrir a la verga Me van a aceptar Como qué carajos Ya saliendo del psiquiátrico Pues ya Ya no tenía ni espacio Para los pensamientos Porque el medicamento Que me daban wey Me tumbaba las ideas Machín wey Machín wey O sea Yo intentaba pensar Una canción wey Y no me salía La creatividad Se me había ido a la mierda Wey Por el medicamento ¿Qué medicamento era? Eh Risperidona Creo Ah Risperidona Como no mames Si me dijo el doctor Es que Tú ahorita Con tanta mierda Que te metiste Tu creatividad está así Todo el tiempo Estás pensando Pendejadas Esta pastilla Va a ser para Ya wey Te cedas Ya no piensas Como Alguien normal Pero en este puto trabajo Wey En este pinche trabajo Es como La creatividad Es todo el tiempo Wey Todo el tiempo Cristian está diciendo Mamadas wey Y todo el tiempo Tienes que estarlas diciendo Porque de eso vives De eso va este pex Mames De repente Llegar y Y ver así como Como a todos Normal Entendiendo un poco El pedo Pero a la vez Yo llegar Y ver que Mames Es que Están diciendo chistes Y yo No me da risa Wey No me da risa No porque no sea gracioso Si no No tengo ganas de reír Wey No No imagino algo Que me dé risa Wey Si recuerdo Estaba como robotcito Cuando regresaste Andabas Como si te hubieran Dando un mega chanclazo Te hubieras quedado Justo wey Que justo incluso Dani y yo Nos llegábamos a preguntar Ya quedó malito No se ves recaído O que traías Si pues era Creo que tu abuelita Le comentaba a Dani Que no O sea que Estabas bien Pero pues estabas Ahí recuperándote Fueron tres meses De esa medicina Wey Y la neta También me estaba deprimiendo Bien machín Porque era como No mames O sea Yo Me jacto O sea O lo que me gusta hacer Es pura creatividad En músico Lo que sea Y no puedo hacerlo Que va a ser de mi vida O sea Que voy a hacer Si Si ya no me Dediqué a otras cosas Por según yo Seguir mi creatividad Y seguir lo que me gustaba Claro Mames Que verga Y fueron tres meses De esa pastilla Wey Digo Ahorita ya lo veo Y es como Me fue muy bien Me fue muy bien Wey Porque También yo los Yo los veía a ustedes Y era como Es que con que cara Yo llego y les digo Aguantenme O con que cara Yo llego y les digo Vamos a A una fiesta Wey Como no mames Pues estoy bien raro Ahorita Wey Pues estoy mal No van a confiar en mi No van a esto Y aun así Wey Aun así Creo que de parte de todos A su manera Aguantaron vara Me aguantaron vara Y una vez Si mi jefa Mientras hablábamos de eso Este Si me decía Como no manches Pues es que Creo que pocas personas Te aceptan como eres ¿Sabes? O sea Creo que pocas personas Te ven en pedos Y aun así Aceptan Pues quien eres Wey Y si lo vas a remediar Pues remédialo Pero Ten cerca Esas personas Porque no cualquiera Wey Si dije Si no mames Y luego si me quedo pensando No mames Wey Una variante Wey Un día más Que me hubiera metido Esa cosa Una pastilla Menos Que me hubiera tomado Una pastilla más Que habría pasado Wey Ahorita ya no estaría En que parió Yo creo Wey Ni siquiera sé Si estaría vivo Todavía Si wey Si no Desde mi punto de vista Pues realmente Yo siento que Al menos dentro del equipo De que parió Siempre He procurado Que todo funcione Como una fraternidad Creo que Tú sabes Yo De los 14 a los 21 años De los 15 a los 21 Estuve en la logia juvenil Si Porque pertenece a la masonería Entonces mucho de lo Que es una fraternidad Entonces mucho de lo que intento Aplicar en El funcionamiento De que parió Está inspirado En la fraternidad Más única Ok Entonces Por eso esa Esa como Ya que Esa ya costumbre De una comuna De un apoyo General Ok Entonces pues la neta Así como de que Wey No puedes venir Porque Te metí a una clínica De rehabilitación Ya te voy a cambiar Pues es como No wey O sea Si fuera una pinche empresa De una productora Común y corriente Pues tal vez Pero pues no O sea fue como A ver Uno Está en Está en pedos Sacarlo Sería otro pedo más O sea es como Patear al que está en el piso Dos Está haciendo algo Para solucionar ese pedo Está chido O sea es como Ok bueno No quiere quedarse en la mierda Ajá O sea está Está en la clínica No sé si por voluntad o no Pero está No fue por voluntad Pero que bueno Que estuve ahí cabrón Es como wey Que bien que está solucionándolo Y creo que una forma De poder Desde mi punto de vista Dar un respaldo O apoyo Es como wey Está bien Solucionalo Y cuando lo termines Ya regresas Y aquí ahorita vemos Como nos acomodamos O sea y realmente creo que dentro del equipo Pues nunca he retirado a alguien como Por broncas Personales Ajá Que estén sufriendo Ajá O sea que si me piden un permiso como para ausentarse por algún fallecimiento Sí, sí Pues en tu caso Sí wey Pues la neta es que sí estuvo O sea incluso O sea tú sabes que hay quien ha llegado a cagarla de chamba Perrecio Que ha afectado económicamente Pero que sé que no lo hizo a propósito Y que fue por pedos personales Sí Y es como me encabrona Claro que me encabrona Porque son pérdidas económicas Para mí y para todo el equipo Sí Para que parió Es chamba que tuvimos que repetir Es no Fue un trabajo perdido Más tiempo en partida wey Y claro que me encabrono Pero es como Está bien wey Está bien ¿Por qué? Porque sé que es por una bronca personal Que andas ahí acarreando ¿Sabes? Pues a final de cuentas Somos compas Justo Y sabes que Digo no creo que sea la persona más madura wey Tampoco quiero serlo Pero creo que A partir de eso Pues obviamente Cambió mi forma de pensar De hacer las cosas Y sobre todo De preguntarme sobre mí En el futuro wey ¿Sabes? Porque es como que Yo si era mucho antes De es que no mames Me pasa esto Pues ha de ser por culpa de esto a otro Por culpa de esto a otro No pues yo no tengo la culpa Pero ahorita lo veo Que es como wey Entiendo que cada quien Tiene sus pedos Y cada quien se puede romper De distintas maneras En algún momento de la vida Pero también sostenerse de eso Para todo el tiempo Estar justificando Lo mal que haces En la vida También a mí En lo personal Ya no me pareció wey Porque te juro O sea la primera vez Que salí de este pedo De rehabilitación Pues te sientes como Un drogadicto Verguero Verga wey Todos los drogadictos Son así de Ya salí Papito Dios me ayudó Vamos con todo Ahora sí Soy un puto héroe Y después lo piensas como Porque eres un pinche héroe wey O sea ¿Qué hiciste cabrón? No drogarte Se supone que hagas eso wey Se supone que las personas No se deben de drogar Y ya no eres un héroe por eso Digo que aplauso Que lo estés superando Sí Pero no eres un héroe wey Y la primera vez Si te crees como Yo gané el campeonato De El mejor rehabilitado Pero mientras tengas Esa actitud wey Vas a recaer Una y otra Y otra vez Yo Digo No soy perfecto wey Hasta el día de hoy Te puedo decir A veces si se me antoja wey Pero cabrón wey Yo creo que la prueba Ya nunca más Se te va a dejar de antojar wey Hay días en los que amanezco Y digo No mames wey Verga O sea Ahorita De huevos Quisiera gastarme Este billetaxo En otra de cristal Y a la verga wey A la verga la vida Nada más esta sensación Este día wey Pero regresas wey Regresas a lo que fue Y dices ¿Vale la pena? Pues este Yo creo que mejor Me aguanto wey Me fumo un porrito Como acostumbro Y ya wey Porque también esa era la otra wey Las ¿Cómo se llama? Los síntomas Que te dan después De esa mierda wey O sea ¿Qué es la parte positiva? La parte positiva Pues es La que cualquier drogadicto Quiera ver positivo wey O sea Si Yo el día de mañana Me drogo con eso ¿Qué es lo positivo? En realidad nada wey Pero yo según En ese momento Me la pasé bien chingón Porque pues así Me sentí en ese momento wey Pero que la sensación física Que te da como de Sensación de envalentonamiento wey Y de que todo es fácil Todo es fácil Es como No mames Ahorita ¿Qué pedo tienes wey? ¿Cuál es tu pedo ahorita en la vida? ¿Le debes al banco? Mames wey Ahorita consigo una chamba wey Ahorita tengo una acá Una acá Le digo a este wey Va 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 Ahorita hacemos algo wey Pero lo estás pensando No estás haciendo ni verga wey No estás haciendo ni madre Lo pensaste todo Es como Si mañana lo hago Llega el día de mañana wey Y no puedes pararte ¿Por qué? Porque ya te cansaste todo el día No dormiste No puedes pararte Estás todo Chamagosito wey Al menos cuando en el cristal Me pasaba que no mames Sudando como imbécil wey Como si estuviera así En mera playa Sudando wey Es como no mames Que incómodo cabrón Que Tengo que irme a trabajar Y estoy sudando wey Digo según yo estoy bien verga Pero no mames Huelo mal Se me ven los ojos mal Pienso pura pendejada Y además estoy sudando No mames cabrón Que pedo contigo O sea en que momento Eres Lo que dices ser Vete wey O sea vete Estás en la mierda Y hay que tener cuidado wey También porque es como Estoy en la mierda wey Vale Mame nadie me quiere Chale que hago Otra vez wey Vamos otra vez No mames Ahora si otra chamba Ahorita te saco otras cosas wey Sientes que a lo mejor Consideras O como definirías una adicción Consideras que Eres adicto permanentemente Solo lo controlas O ya no eres adicto Yo creo que la adicción Simplemente Es cuando hablas de la libertad wey O sea No puedes ser libre Si dependes de algo como tal Entonces la adicción es eso wey Una cosa es beber Y otra cosa es Depender de ya beber wey O sea ya no eres libre Entonces aquí lo mismo con todo wey Fumaste Pero yo creo que más bien Con todo lo que estamos acostumbrados Ya cuando son cosas más densas Ya ahí te cambia todas las reglas wey Porque puede que Un lineazo de coca A mi me pasó wey Yo un lineazo Nada Otro No me gusta wey Es que ya lo intenté No me gusta No es porque No es porque No me a lo mejor Este odia la cocaína Simplemente no me hace nada A la verga Ah pero el cristal si Ah wey Otra vez wey Mames wey Y de repente esa adicción Y esa necesidad de De la quiero La quiero La quiero La pasas Pero que crees wey Ya la probaste una vez Y te gustó Toda tu vida Se te va a antojar wey Toda la pinche vida Es como El sexo wey O sea Antes del sexo Podías vivir sin Antes de hacerlo Estabas como a huevo wey En algún momento wey Y a lo mejor Un poquito antes Era como Me vale verga Yo no quiero sexo Es otro tema Lo mismo son las drogas Primero dices No yo no voy a querer eso Después da curiosidad Es como A ver Y ya que la pruebas Es como Ya la probaste wey Toda tu vida Vas a recordar Esa sensación Que tanto te encantó Y te puede llevar wey Y te puede antojar En 10 años 5 o mañana Wey No tienes fecha Entonces si una vez Probaste esas weas Es muy probable Que se te antoje wey En cualquier momento Ya como lo controles Estúpido ¿Y tú Sientes que Si emocionalmente No te encontraras Al 100 Podrías Recaer ¿O cómo te sientes En ese sentido En fortaleza? O sea ¿De cómo podrías Mantenerlo A lo largo de tu vida Tú? Fíjate Que en mi caso Yo digo que Que me ayudó Lo mismo wey Amigos Familia Y cariño wey O sea Si es mamada Es una mamada Pero Mucha banda Exacto wey Y si parece pendejada Pero Me quedo pensando Es como wey Si hubiera faltado Uno de esos Como a mucha banda Le falta Sería como esa banda wey O sea Si me metieron En un anexo Porque ya no querían Estar conmigo ¿No? Llego a mi casa Y mi mamá no me pela Llego a mi casa Y mi papá está tomando No les importo Es como pues Me voy con los compas Y otra vez a fumar Pero en mi casa Era como Mi jefa Pues jefa wey Es como no vas a salir De aquí wey Y te vas a ir a la casa A mi casa Y yo te voy a cuidar wey Porque no confío en ti De huevos no confío en ti Pues con el enojo Con lo que sea Es como Verga Si no lo hubiera hecho Si no lo hubiera hecho mi jefa Si no lo hubiera hecho mi jefa Quien wey Quien wey O sea Quien me hubiera apoyado En ese momento En el que es como de Tanto te llevo a un lugar Que sé que no vas a estar mal Como te voy a cuidar después O sea Quien se da el pinche tiempo Entonces si no hubiera sido Por eso wey Ahorita sería otra historia Y Para Aguantar O al menos A mi para Como dejar esos pensamientos De no volverme a meter mierdas Es como Recuerdo la La cara de mi hermana Wey Mi hermana estaba bien Bien triste Wey Estaba llorando Cuando me vio mal Y yo de Es que yo soy el mayor Wey Que madres O sea Mi hermana menor Está llorando por mi Bien machín Porque pues Parece que ya me quedé En el viaje Mi papá No Pues casi le pego Mi jefa bien triste Mis abuelos preocupados Casi me quedo sin amigos Ese realidad Bien mierda Y de repente Abre los ojos Y es como Ok Estoy aquí Tengo mis amigos Tengo mi familia Tengo mi novia Para qué O sea Voy a arriesgar Todo esto Que no mames Cuesta un chingo Construir Y mantener ¿Por qué? Un día De Desconecte Que además Luego es como Soledad Wey O sea Te drogas Y con quien estás Solo Que era mejor Drogarse Y estar solo O No drogarse Fumarse un porrito Con tus compas Pendijear Con un video De youtube Chance Solo viendo El chavo del ocho Wey Y ya Y ya Que era mejor Wey O sea Porque ya te metiste Esa mierda Que sigue el día después Recuperarte Y después de eso Sigues recuperando Y después de eso Igual wey Que sigue después Del día de conocer De estar con tus compas Pues voy a comer Una barbacha Y otra vez Con mis compas Y ya wey Relax Hago mi vida Y sabes también Que me ayudó un chingo Wey Tupac No sé por qué Wey Tupac Tupac Si wey Había días En los que era Con no wey Si me llegó a pasar Por la mente Así Esa idea Como de Wey Pues ya hay que O sea Vale la pena O sea Vale la pena Vivir Vete cuántos pedos Tengo No estoy dando Buen ejemplo Que verga O sea Si me voy ¿Cuál es el pedo? Y sigan días Como no No estoy pensando En esta mierda De repente No pues voy a escuchar A Tupac Y ese wey Diciendo No pues mi jefa Se drogaba Y mi papá Nunca estuvo Y tuve como Cinco hermanos De papás distintos Y veía como Mi jefa Se cogía a cada wey Para pagar la renta Es como Ok Si este wey Pudo Creo que yo estoy En un lugar mejor ¿Sabes? Creo que yo puedo También echarle ganas Creo que puedo ser Enfrentar esta situación Y también No desvivirse En pensar Que ay no mames Ya cagué mi vida Que esa es otra Ya cagué mi vida Ya no hay de otra Ya Pa' abajo Ya ahí me quedo Como no ves que la vida Es como que la cagué Y haz Por ejemplo Tú que haces música En muchas de las ocasiones Él hace La música De los sketches De que parió No toda Pero muchas Sobre todo cuando es algo Muy específico Por ejemplo El rap del microbus Que va a salir Él hizo el beat La letra la hizo Otra persona Y por ejemplo También cuando Saltamos el copy Ajá Cuando necesitamos Evitar copyright Cosas así ¿Has intentado Hacer música A través Como con este tipo De experiencias? Sí ¿O hacer una catarsis A través de ello? Sí Pero lo estoy dejando Como para después O sea No se te antoje Fumar cristal Y mejor Mejor te aventas Un rapsito ¿Cómo se me antoja? ¿Sabes? Y ya con eso Matas el antón Lo pensé Pero no salió Hermano Nada Nada A veces este Sí Sí quiero hablar En algún momento De eso Pero también No quiero abordarlo Como de Lo normal Lo que es normal Aquí en el rap mexicano Es como Y yo fumo piedra Y yo soy la verga Es como O que tal al revés Es como Me fue del pito Ajá Como Yo ando bien sano Por eso Te doy la mano Mi hermano Es que ella es una Como comercial del gobierno De acá De la rata Ajá Creo que tampoco Digo Sí quiero hablar En algún momento Pero no quiero Como que Enfocar en eso Lo que soy ¿Sabes? Porque es como Güey Pues no sé si lo viví Pero Le puedo decir a la banda Que lo haga O no lo haga Yo les diría que no lo hagan Pero pues es su pedo Güey Yo te voy a contar Lo que a mí me pasó Si tú lo quieres hacer Güey Ya te conté Ya te advertí Es tu pedo hermano O sea Es tu pedo hermano Tú hazlo güey Vas a ver Vas a ver qué pasa güey Pero yo ya cumplí Con lo mío Yo es lo que En algún momento Quiero hacer una rola Algo que sea pegajosón Que hable de lo que viví Pero también Que no te venga a decir Eres lo peor del mundo Si lo haces Porque pues cada quien Cada quien Por ejemplo ¿Qué pasa con la mota? Es bien sabido Dentro del equipo De que parió Que eres Muy aficionado Eres muy 4'20 Si fíjate que si Pero yo también Le estoy bajando Víjito Yo le quiero bajar Si güey Pues llega la época En el que uno Debe de trabajar Un chingo Y esa madre No te deja Trabajar todo el tiempo Pero ¿Tu familia Que te comenta El tema de la moto? ¿Eso no les da como culo? Mi jefa Sobre todo Pero mi mamá Es mamá Mi mamá me regaña Todavía si ve No sé Que el carro está sucio Y me da regañadas Por eso Entonces Si yo ahorita llego Y le digo Jefa Voy a fumar mota Me va a decir ¿Cómo crees? O sea ¿Qué te pasó? Cuando yo digo Que ya la dejes Ay no Ya haz lo que quieras Y se enoja Pero pues no voy a fumar En su cara güey También Y mi mamá Mi mamá es un caso Bien especial güey Porque La quiero mucho Porque es muy cagada Porque antes era Muy regañona güey Era muy Muy regañona Muy intolerante En muchas cosas Digo se casó a los 16 Me atuvo a los 16 Puedo entenderlo güey Era una niña Y es una niña Creció así Pero por ejemplo Empezó a estudiar La carrera de psicología Vio los pedos Que yo tenía Y en lugar de regañarme Como que Trató de ella Aprender Cómo comunicarse Conmigo O con sus hijos O con las personas Y en lugar de regañarme Ya empieza Como a A ver lo que Yo quiero darle a entender El otra vez me contó Que se fue con una amiga Que tiene A su novio Que vende cannabis En un club Y que la aprobó A mi mamá Y dice No Sentí bien feo Ay no Sentí que la garganta Ay no no Pero bueno ¿Sabes qué? Si lo vas a hacer Te conseguí una estampita Me la pone Y dice No a la seca Que cuando No a la pálida Y me empezó a explicar Ella bien machín Y es que te lo digo Porque si te da la seca Se te baja La azúcar Entonces siempre Tienen un juguito Es como Güey ¿En qué momento Pasó esto? Pero pues sí Y creo que ahora Ahora que mi jefa Me lo dice así Es como Fumar moto Ya no es tan divertido Hermano Ya no tiene lo mismo Pero Te digo O sea Mi jefa ha sido Como muy Relax ya en ese pedo ¿Sientes que hay una distinción Entre Drogas buenas y malas? Pues Cualquier cosa Se puede volver droga Cualquier cosa Tu güey Una morra El dinero Todo Todo se puede volver Una droga Por eso Yo digo que Es como Lo difícil es Mantener el equilibrio Mantener el equilibrio De que Güey ¿Te gusta el dinero? Que chido Que te guste el dinero Trabájalo O sea No está mal Que te guste el dinero Pero Cuando ya estás dejando Tu familia de lado Cuando Ya no tienes a nadie Que te quiera Por simplemente Buscar dinero Creo que ya se te pasó La mano También es Creo que a lo mejor es Que Saber que puedes controlar Y que no O sea Hay Hay drogas Cuyos agentes Son adictivos Y tienen altas probabilidades De que no lo puedas controlar Físicamente Sí No Obviamente O sea Sobre todo en las En las químicas Químicas así Tan solo el tabaco Por ejemplo Alguna vez escuché Se supone que Para volverte adicto Al tabaco Necesitas fumar Tres veces Cigarros Yo Quise ponerlo a prueba Yo me he fumado En toda mi vida Me he fumado Tres cigarros Y ya Y ya Y no Dije Guacala Sabe a mierda Y no En efecto Fíjate que yo Era muy adicto También al cigarro Wey Cigarro o tabaco Sí Pues fue durante la época Que también fumaba Estas mierdas Wey no mames Si me llegaba A echar dos cajetillas A la semana Sí Y de repente dije Es que no mames O sea Ya pasó Lo del psiquiátrico Cristal Bla 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 Entonces cada vez Que fumaba cigarro Era ansiedad Wey Ansiedad Me estoy sintiendo No igual Pero una pequeña pizca De lo que sentí Con esta mierda No wey No quiero No quiero wey Porque me recuerda cosas Me mueve cosas Y es como wey Ni tomo café wey Ya no tomo café wey Porque una taza de café Para mi Es este Un fumecito Lo siento como si fuera Un fumecito de cristal Wey Es como mucha ansiedad No me salgo Va a valer verga Va a valer verga Wey Entonces ya lo evito wey Pero volviendo a eso De que se puede volver adicción Pues todo wey Obviamente lo químico Tienes mucha probabilidad Desde que la primera Valgas pito Así cabrón wey Pero Pues cualquier cosa Se puede volver adicción Ahora que si eres De las personas Que dice a mi lo químico Me la pela Y yo soy el que las trae Y yo soy el guapo Que las domina Pero Pues a lo mejor no Pero uno de cuantos wey Ajá Para saber si si eres Ajá Ese uno de No El uno por ciento De cuantos cabrones De cuantas personas Además wey Pues ya si nos vamos a pedos ya Más fríos wey Es como nunca sabemos Que te estás metiendo Nunca lo vas a saber Desde mi opinión Creo que Digo a final de cuentas Por ejemplo Las medicinas Son drogas O sea realmente Cualquier cosa Que altere la química De tu cuerpo O de tu cerebro Al final de cuentas Son drogas Sí Una medicina Es una droga Solo que es una droga legal El café Legal Es una droga Legal El alcohol Técnicamente Es una droga Creo que Más que El El determinar Como un Esta droga Es mala Esta droga Te va a llevar A la chingada Creo que más bien Se trata de encontrar Un consumo Informado Siempre que alguien Siempre que quieras Probar una droga Infórmate Y sopesa Si vale la pena Sopeza vale la pena O sea esta madre Si puede tener sobredosis Sabes como medir Si no vas a tener La sobredosis No No te la metas Es como Sí porque también Hay otras wey Que Le pasó a un amigo No me acuerdo cual era Creo que era de MT No sé Era una que le sacan A los sapos wey Creo que es de MT Ajá Y lo hicieron polvito Y fui a fumar Ahí Estaba mi primo Unos compas de ese wey Me dijeron ¿Quieres wey? Yo pues ¿Quieres? Ah pues está bien chido Es de MT Vas a ver acá Bien los colores Bien cabrón Solo duran como 15 minutos Va 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 Pero primero que le de tu compita El sol Le dicen el sol Porque está todo blanco Pues va 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 Está paradito wey Para esto el wey le dijo Ponle una silla atrás No se vaya a caer Y así de ¿Cómo que se va a caer? ¿A qué pedo? Ahorita ves Fuma wey De repente nada más Se siente y se abre de brazos Así wey Todos de que pedido Se nos va a morir este cabrón No 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 wey Aguanta A ver dame Fum wey Sientes como Como si 100 cafés Estuvieran golpeado Pero no la energía Solo como Te despiertan Y los colores Bien cabrón Y así wey Es como A la verga wey No mames No puedo ver ni mi celular Porque está Pinches colores Bien de acá wey No manches Y de repente Ya me han dado paniqueando Es como wey Si mis ojos se quedan así Por siempre wey Claro ¿Por qué? Porque el DMT Es una droga Que tienes que consumir En un entorno controlado Donde estés completamente seguro Que no te vas a mal viajar Ta 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 A ese tipo de cosas me refiero O sea no agarrar Y que oye te invito así a ver Sí wey Digo Ahí creo que me fue bien Porque soporté Los primeros dos minutos Que fue como Estoy en una pinche No mames Estaba inculado aquí Ah la verga la verga No pasa nada Chido Chido ya Pero wey Pudo haber sido de No mames Vámonos a la mierda Nos van a perseguir wey Y todo Porque esa droga A lo mejor Lo hubiera disfrutado Más machín Si hubiera sido De que Ah pues sé cuánto Sé lo que causa Y Cómo O en qué dosis Ajá Sé que no corro peligro Físicamente Es decir No hay una sobredosis Y hay una persona aquí Que me está cuidando ¿Sabes? Que también yo creo que eso Para las niñas ha de ser O sea en mi caso Como hombre es como Bueno yo me drogo con X Y ya wey Pero como niño es como Wey Cuidado hasta con quien te droga Claro Porque no mames O sea Sí Te dan una cara Y no sabes wey No e incluso también como hombre wey O sea no sabes Puede pasar Sí Te pueden Bascular Te pueden Saltar Sí Sí Obviamente creo que sí La mujer está un poco Más expuesta En nuestra sociedad Actual Desafortunadamente Pero sí En general Creo que También ver Con quien estás Acompañado ¿No? Cuando consumes Sí wey Porque si lo vas a hacer De que con Con la bandita Que te presionó Y que no tiene ni idea Ninguno wey Va a terminar O puede que se la pasen chido Y sabes Pero eso no va a terminar Días después bien wey No mames Te va a traer muchas consecuencias Ya si lo quieren hacer Ya su pedo wey A mí que Así de huevos O sea A mí que wey Sí no Cada quien Pero pues la banda Ya sabrá Correcto Pues bueno viejito Pues hemos llegado Al final de La primera pieza Del rompecabezas Muchísimas gracias Por habernos compartido Estas experiencias Cuando quieras Bueno mames Creo que de esto Podemos hablar Mil horas cabrón Sí de hecho Realmente Podríamos seguir Pero yo estoy cortando Porque ya tengo aquí A otro invitado Y ya vamos tarde Para empezar Con el segundo episodio Dale dale Y aparte Mi queridísimo Productor Kenito Pues yo creo que ya Tiene material bastante Como para romperse La madre La espalda Ah huevo Ah ya tienes esclavos Wey No man Hombre Jen No mames No querés una mierda No hombre Pues muchísimas gracias Por haber sido La primera pieza Ay cabrón La primera pieza La primera pieza Viejito Muchas gracias Muchas gracias No pues Muchas gracias Por estar Por haberme invitado Porque sean mis amigos Y porque todo esto Sigue siendo fraternidad ¿No? Así es Aquí dejamos las redes Del viejito Y danos Una moraleja Viejito Moraleja Moraleja Pues hay moralejas Muchas moralejas Pero yo creo que Una es simplemente Güey O sea Haz con tu vida Lo que quieras En realidad ¿Quién te va a decir algo? Y si te lo dicen Pues tú solo vas a saber Pero Si lo vas a hacer O sea Si vas a hacer las cosas Que sean por un buen futuro Güey O sea Si vas a hacer alguna mamada Que te genere dinero Que sea para la escuela Que sea para un trabajo Que sea para una vida mejor Güey Si eres una morra Güey Y a ti te vale madre Estar con O vender tu cuerpo Hazlo amiga Hazlo Está bien Pero que sea para salir de esa mierda Y que no estés a los 50 años Todavía haciendo eso Que ya no lo estás disfrutando Que ya no te gusta Y que a lo mejor hasta te hace sentir mal Entonces Haz lo que quieras Pero por un buen futuro Y por cambiar tu vida Ahora recomiéndanos una canción Y por Una canción Que te refleje el mood De este episodio De este episodio Güey Y que digas Escúchenla Les va a gustar Es que hay muchas Pero Supongo que una que Me gusta mucho Es una de Tupac Se llama Never had a friend like me Nunca tendrás un amigo como yo Y creo que Resume Lo que todos somos En que parió O sea Podremos hacer muchas cosas Podremos estar Enojados O felices Pero es como Güey Necesitas apoyo Aquí están estos güeyes Entonces Esa canción pondría yo Muchas gracias viejito Nos vemos la próxima semana En la segunda pieza Víjito Cámara Bye